Hack-trick de Íñigo Barremeychea, el jugador del Águilas que tiene unos números que asustan. Yo no sé si va a ser coleccionista de balones, intuyo que sí, esta temporada, pero fíjense, lleva cinco goles en cinco partidos de los 12 que ha hecho su equipo. Águilas, Íñigo, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo fue ese partido ante la Minerva? Parece que todo rodado, ¿no? Por el marcador. Sí, por el marcador, sí. La verdad que hicimos un partidazo desde el primero en el momento. Salimos con mucha intensidad, con mucho ritmo, queriendo ganar el partido. Y además conseguimos meter el gol pronto, creo que era el minuto 10, y a partir de ahí fue de las mejores primeras partes que he hecho yo y mi equipo. El equipo, el Águilas, va de menos a más. Íñigo, parece que conforme va transcurriendo la temporada, el conjunto aguileño se asienta mucho mejor y le van saliendo las cosas, ¿no? Sí, bueno, hay que ver, sobre todo, también que es un equipo muy nuevo. Gente que hemos venido a última hora, también, pues bueno, tenemos gente de extranjeros, y pues bueno, todo el tema de comunicación y tal, pues lo vamos trabajando un poco. Cada día nos entendemos un poco más y creo que eso también nos está ayudando. Y es verdad que cada semana que pasa yo veo al equipo bastante mejor y creo que todavía, aún así, tenemos más y mejor. Íñigo, después de dos empates, ante Churra y anteriormente también, ¿era preocupante la falta de gol? Ahora de repente llega una goleada. ¿Esto os puede hacer relajaros en ese objetivo que nos decía Ginés Campillo hace unas semanas, que es el de ascender sí o sí? Sí, es verdad que cuando no metes gol, pues sí que te traza presión, un poco el agobio, sobre todo porque habíamos hecho dos buenos partidos, sobre todo el de la UCAM, fue un partido muy bueno y creo que lo podríamos haber ganado con un resultado también abultado y al final casi también perderlo por aquel penalti, ¿no? Y el partido del Churra, pues es de esos días que no sale nada, ¿no? Te expulsan a un chico en el minuto 20, una excursión rara que no había visto nunca y luego aún así con diez, con la cara y bueno, acabó el partido, me acabó con el golpe de Álvaro y de esos días que no, que no, que está dentro. La plantilla del Águilas, Íñigo, es muy potente. Incluso el director deportivo, insisto, nos decía, dice, ¿todavía me quedan jugadores? ¿Ha habido brasileños que no han podido llegar por temas de la COVID, de la pandemia, cierre de fronteras, etcétera? ¿Eso en la plantilla preocupa que vayan modificándose piezas y vaya aterrizando gente nueva que tenga que acoplarse al equipo de Vicente Mir? Bueno, yo creo que estamos centrados en los que estamos, en trabajar con los que somos y hacerlo lo mejor posible. Yo creo que esas cosas, nosotros tenemos que estar aparte, si tiene que venir gente, bienvenido sea y ya está. Nosotros ahora somos los que somos y no hay que darle muchas más vueltas. Pues, Íñigo, vas a coleccionar balones, tiene pinta esta temporada. No sé si tienes a quién regalárselos, pero los números asustan. Ya decía yo antes, seis dianas en cinco partidos de las doce que ha hecho el equipo en su conjunto. Sí, la verdad que esto luego ya es como, bueno, a veces quieren entrar y otras veces no hay manera de que entren. Ahora, pues, bueno, estoy, están queriendo entrar. Yo siempre he decidido de llegar mucho al área. Luego, aparte, la manera de jugar en el equipo, el ritmo al que juega, pues, en muchas ocasiones, eso también me permite llegar bastante al área. Y, bueno, ahora mismo, pues, quieren entrar. Estoy, como quien dice, ¿no?, de dulce. Y, bueno, espero que, por lo menos, alargarlo un poquito más y que nos ayude a sentarnos a ir en el tirato. Íñigo, pues, gracias por tenernos en directo, que te hemos sacado de una comida de equipo, una comida de grupo que hay, con mesas separadas, aglutinados de seis en seis. ¿Qué van, ya por el postre o qué? Pues, casi, 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 casi. Como no os puedo que me quedan sin comer hoy. Pero nada, nada, muchas gracias a vosotros. Íñigo, gracias por atendernos. Enhorabuena por el hat-trick y que nos vais a dar, seguro, muchísimas alegrías el conjunto histórico aguileño al fútbol de la Tercera División Murciana. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Adiós.